POSCO se ha visto mucho más trabajo desde casa, ¿no es cierto? ¿Y cómo liderar tus equipos de trabajo desde casa? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 502. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea se apasiona, la lanza, invierte, planificación, tiempo, alianzas estratégicas, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con todo amor todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde, con contenido de calidad y como este, entrevistas maravillosas en las que aprendemos de los especialistas, ¿no es cierto? Y hoy estamos, pues, un martes más, martes 25 de agosto del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que por obvias circunstancias han tenido que salir de su ciudad, de su país de origen, a radicarse en otros lados, pues es el caso también de nuestro invitado que nos comentará un poco en breves rasgos su experiencia de salir de otros países, pero que es una experiencia de pronto, quién sabe, ya como lo veamos, un poco dura, pero una nueva oportunidad para abrir fronteras en otros lados, ¿no? Nuevas experiencias, nuevas aventuras, siempre está bien para todos los que queremos vivir apasionadamente este mundo, ¿no? Bueno, en todo caso, antes de entrar en materia, ya saben, invitarles a que visiten la AcademiaDeKatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y sobre todo quiero invitarles al curso de cómo crear tu página web en WordPress. Ya saben que a lo largo de 10 clases vamos a revisar, a partir de la parte de la configuración, la instalación, la compra del dominio y del hosting, cosas que aparece a gente que nunca se ha metido en esto, es algo como que sacado de otro lado, pero realmente es muy sencillo. Veremos incluso dónde podríamos aplicar los servidores que son muy fiables y que te van a permitir justamente crear tu casa digital, tu tienda digital, tu web, que es súper importante ahora, hoy por hoy, para quien quiere crecer verdaderamente en el mundo digital. Este curso y muchos más, ustedes ya saben, lo pueden conseguir dentro de Katia, KatiaAman.com, este membership site, esta web de membresía, que con esta suscripción pueden acceder a todo el contenido, así que echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, pues no les canso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer y el honor de estar con Sergio Negri, un ex colaborador de una empresa, igual compañero de mi esposo, que nos hemos encontrado en LinkedIn y que ha planteado un tema realmente apasionante, que es esto de cómo liderar los equipos desde casa, tema post-COVID. Pero claro, antes de entrar en materia, darle la bienvenida. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte, un gusto estar aquí contigo en tu espacio. Y bueno, a la orden para cualquier pregunta que quieras tener en este sentido de liderar desde casa, algo que me apasiona, el tema del crecimiento personal, el liderazgo, ¿no? Claro que sí, a ti, pues más bien, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a sacar el máximo de tus conocimientos para beneficio de la audiencia, ¿no? Y pues bueno, antes de entrar en materia de justamente post-COVID, la gente ha cambiado mucho su forma de actuar, de ver, de consumir contenidos, de hacer las cosas, de trabajar desde casa, como el teletrabajo. Una de las opciones es también liderar equipos, ¿no? Pero ya vamos a entrar en materia. Antes de ello, cuéntanos, ¿quién es Sergio Negri, ya que te dedicas? Bueno, nací en Venezuela, soy venezolano de nacimiento. Gracias por la dedicatoria, porque yo ahora radico en los Estados Unidos. Tuve que emigrar de Venezuela hace cuatro años. Bueno, la historia muchos de ustedes la conocen. Soy ingeniero en telecomunicaciones, de ahí conocí a tu esposo. Trabajé durante muchos años en una empresa de telecomunicaciones hasta llegar a puestos de liderazgo. Luego decidí emprender y desde hace mucho tiempo me apasiona el tema de liderazgo y el crecimiento personal y estudio con los que fueron mis mentores, ¿no? El Instituto Internacional de Coaching, la IAC, ¿cómo se conoce? La Asociación Internacional de Coaching, donde fueron mis primeros pasos. Y luego cuando llegué a Estados Unidos, como bien lo dijiste, pues se abren nuevas oportunidades, nuevos caminos. Y tuve la oportunidad, el privilegio de certificarme como uno de los mejores de liderazgo a nivel mundial o con quien yo considero el número uno a nivel mundial, que es John Maxwell, ¿no? Entonces soy miembro de su equipo en español y pues desde ese entonces ejerzo como coach certificado de su equipo, coach independiente y ayuda a las personas en todo lo que tiene que ver con crecimiento personal y liderazgo sobre todo. ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Gracias por compartirnos esta experiencia. No siempre son nuevas oportunidades. Y esta experiencia que tienes de liderarte con los mejores en el tema de liderazgo. Y justamente hablando de liderazgo, ya entrando un poco en materia, que realmente a veces resulta, el manejo de las relaciones entre personas es mismo de por sí a veces un poco complicado si no se lo sabe manejar. Cuando estamos presencialmente, digo yo, ¿no? Con mucho más razón diría que de pronto es más reto, y aquí ya nos dirás, el hacerlo, el liderar a los equipos desde medios virtuales, o resulta más fácil. ¿Qué nos puedes comentar? Sin duda alguna, el tema del liderazgo, primero que nada, hay que tomar en cuenta, como bien lo dice, las relaciones es una de las seis bases que yo tengo como bases fundamentales del liderazgo. Yo determino seis bases que debe tener todo el líder presente en todo momento. Y una de ellas, una de ellas es el crecimiento personal. La segunda, el segundo escalón, es el tema de las relaciones. ¿Qué pasa? En este último año hemos crecido, y al parecer como a dos mil por hora, digo yo. El crecimiento se ha dado de una manera, o el cambio se ha dado de una manera increíble. Y el liderazgo, muy bien lo dices, se ha dificultado un poco con este tema de hacerlo en forma remota. Ya el liderazgo es un trabajo constante, un trabajo que requiere de mucho tiempo, preparación y energía a nivel presencial. Imaginemos ahora entonces que no estás en contacto con esa persona directamente en el día a día, en sus vivencias. No puedes ver su cara, no tienes un contacto personal, no puedes poner la mano sobre su hombro y preguntarle qué está mal, sino ahora esa persona está en su casa. Y recordemos que el liderazgo no solamente es la oficina. Yo siempre digo que todo líder debe esforzarse en tres ámbitos, el social, el trabajo, ¿verdad? Y en su casa, cuando está en su casa. Todo liderazgo comienza por liderarse uno mismo. De hecho, el liderazgo más difícil que hay es ese, ¿no? Entonces, trabajar desde la casa y adicionalmente conectar con otras personas que están a distancia a través de una cámara, pues complica todo esto. Pero hay varias cosas que podemos hacer que van a facilitar ese proceso para liderar desde casa. Genial. ¿Cuáles serían estos procesos entonces o estos tips que tú nos podrías aportar ya sabiendo que dependerá de mucho la coyuntura, el tipo de trabajo, el tipo de objetivos, que se quiera, tiempos, ¿no es cierto? Incluso el tema de tecnológico también a veces no ayuda, si bien es cierto, ayuda en el tema de conectar, pero a veces fases de comunicaciones, en fin. ¿Cómo podríamos, en base a esta experiencia que tú dices que bien es cierto, es liderarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Luego, manejar un control con el tiempo y ¿cómo aplicar esos tips? ¿Cómo yo puedo motivar a mi gente? ¿Cómo yo puedo mantener un buen ambiente laboral, que la gente se sienta empática con el proyecto, con la visión, para conseguir justamente aquellos objetivos planteados? Bueno, primero que ya tú presencialmente debes haber trabajado toda esa credibilidad que la persona tiene en ti. Y recuerda que tus seguidores te compran a ti primero, antes que comprar tu visión. Entonces, si tú no trabajaste eso previamente, trabajarlo remotamente no es de un solo momento, que lo vas a hacer ahora, no voy a construir ahora de forma remota, algo que no he construido durante muchos años. Entonces, esa credibilidad se basa en toda esa trayectoria que tú tienes, toda esa preparación. Pero algo muy importante como tip que yo les quiero dar es la confianza. Cuando pasamos al trabajo remoto, la confianza juega un papel fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú debes confiar plenamente en tu equipo de trabajo. Cuando estás liderando dentro de una empresa, dentro de una organización, lo primero que debes hacer es tener confianza en tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la modalidad de trabajo remoto, la modalidad de trabajo remoto, se basa principalmente en dos cosas. Objetivos y resultados. Tú no estás constantemente al lado de esa persona como lo haces de forma presencial. Y como esa persona está en su casa, no puedes tú pretender invadir constantemente su espacio, que en este caso es su casa, ya no es la oficina, invadir constantemente su casa pidiendo resultados, pidiendo opiniones, estando detrás de él. Es decir, como un policía detrás de todo el proceso. Entonces, el primer tip que yo le quiero dar a los líderes cuando están trabajando en forma remota es que confíen en su equipo. Ya tomaron una decisión importante que es que esa persona o ese colaborador trabaje desde su casa. Entonces, el segundo paso que debes hacer es confiar plenamente en el trabajo que estás delegando en él. Y para eso debes tener mucha confianza. Establecer una relación muy, muy fuerte en base a precisamente lo que acabo de decir anteriormente. Objetivos y resultados. Vas a estar en contacto de comunicación para verificar objetivos y resultados. Entonces, confía plenamente en esa preparación que tiene tu equipo de trabajo que debes haber trabajado ya durante mucho tiempo. Claro, ahora digamos que ya están planteados aquellos objetivos que serían como el punto de partida, cuál es donde quiere llegar el equipo. Y pues al final los resultados que sería la especie de evaluación, ¿no es cierto? Que vendría a ser una de las partes importantes a tomar en cuenta. Ya nos dirás. ¿Qué pasaría con aquellos miembros del equipo que no están funcionando bien? Que aparte de motivarles, de entender, de no invadir, de tratar de confiar, los resultados finales no son los que yo espero. ¿Cómo podemos dar esa oportunidad? ¿Cómo podemos ajustar la tuerca, si vale el término, para que esta persona entre en régimen y se alinee con el equipo? Bueno, lo primero que debes hacer es establecer un canal de comunicación muy cercano. En la mayoría de los casos, acuérdate que ahora en el trabajo remoto tú estás, esa persona tal vez está en su casa, tiene dos niños alrededor, tiene un ambiente completamente diferente al de oficina, no puede concentrarse en el trabajo. Una serie de, digamos, una serie de aristas que están alrededor de él que van a afectar sin duda alguna su rendimiento en el trabajo. Entonces lo primero, comunicación asertiva y efectiva con esa persona. Estrategias de comunicación. Bueno, este espacio no lo vamos a trabajar, muchas estrategias de comunicación, pero hay muchos líderes que observan comportamientos inadecuados en sus colaboradores y no se sientan con él a decirle, hey, he notado que tu rendimiento ha bajado en estos últimos dos meses. Hay algo en lo cual te puede ayudar. Hay algo en lo cual te puede servir. En lugar de, por ejemplo, decir, hey, no tienes resultados. Si no cambias estos resultados, ahí hay una diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Digámoslo así. Hey, no tienes resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Si no tienes resultados una semana, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas. En lugar de comportarse como un verdadero líder, que es primero entender a las personas para luego ser entendido. Es decir, sentarse, establecer un canal de comunicación. Y como que si estuviéramos poniendo su mano en el hombro presencialmente, decirle, hey, he notado que tu rendimiento ha bajado un poco en estos últimos tiempos. ¿Tienes algún problema en tu casa en el cual te puede ayudar? ¿Alguna situación diferente al trabajo te puede ayudar? Tal vez esa persona comente algo que le está sucediendo y tú puedas decirle como líder, ¿qué te parece si te tomas dos días de descanso y conversamos dentro de tres días para ver cómo va tu rendimiento? Allí la clave, allí la diferencia entre un líder y un jefe. Claro, por supuesto. Es ser empático, ¿no? Entender también que esta persona es un ser humano y como tú bien dices, no está en el mismo ambiente, posiblemente ahí lidiando justo en el trabajo y con las tareas de la casa, las responsabilidades de los hijos, en fin, hace que pues muchas de las personas ahora se han visto, y yo he visto en particular, agobiadas por este como estrés, ¿no? Que no saben manejar estos tiempos y que es como que todo lo manejan al mismo tiempo, entonces están como encrespadas, como, ah, no puedo solucionarlo. Entonces, qué importante lo que tú mencionas de justamente mantener canales de comunicación, pues asertivos, efectivos. Yo diría que también este tema empáticos de pasar, ¿qué está pasando primero con esta persona? Buscar de alguna manera, generar la confianza de lo que tú bien decías, antes de que él me entienda a mí, yo entenderle primero a esa persona qué está viviendo, qué está experimentando, y pues tratar de ayudarle a la medida de lo posible. Hay otra cosa, Katia, que quiero mencionarte. Fíjate, estamos en época de distanciamiento social. Esto está generando estrés en nuestros colaboradores. Yo en un video de mi canal de YouTube comenté algo, hay que separar lo que es el distanciamiento social del distanciamiento físico. Sí, hay una gran diferencia allí. Estamos separados físicamente, pero socialmente los líderes tienen que estar muy cerca de sus colaboradores en estos momentos, porque toda esta situación está generando un estrés colectivo por esa falta de contacto. Yo soy una persona, Katia, si me conoces, que soy muy relacional. A mí me gusta estar en contacto con la persona, a mí me gusta abrazar a una persona, a mí me gusta abrazar a mis familiares. Y hay mucha gente que es así. He tenido que manejar emocionalmente mi conducta en este periodo de cuarentena. Entonces, eso puede estar sucediendo con tus colaboradores. Entonces, saber que el distanciamiento social lo puedes estar afectando. Entonces, tú como líder, acércate mucho más emocionalmente a ese colaborador, incrementa tu esfuerzo al doble o al triple a que si estuvieras de manera presencial. Qué maravilla lo que has dicho. A veces como seres humanos que somos socialmente relacionados, pues un afecto, una palmada, un decir, está bien lo que hiciste. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, de pronto las reuniones son, claro, hasta virtuales, a ver cómo va el avance de este objetivo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Hay algún mecanismo de pronto en que el equipo de trabajo se reúna, no solo para realizar de trabajo, sino hacer algún tema, incluso que le desconecte de su vivir diario en la casa? ¿Qué podríamos plantear como interesante? Como tú me decías, tengo que esforzar más del doble para conseguir justamente esa empatía y que el equipo no se sienta, si bien es cierto, está separado físicamente, pero somos un equipo de trabajo, arrimamos al mismo hombro. ¿Qué podríamos hacer para que no sean temas solo de trabajo los que nos unan como equipo? Hay algo que mi mentor John Magwer dice, la reunión antes de la reunión. Normalmente perdemos mucho tiempo, reunionitis lo llamaba yo, reunionitis, hacemos el tiempo muy improductivo en las reuniones y hablamos inclusive cosas que no tenemos que hablar, por eso, bueno, ahora hay muchas metodologías, metodologías ágiles que tú muy bien conoces, Scrum, Canva, que permiten hacer este tipo de reuniones cortas de 15 minutos, pero de manera práctica, ¿qué sugiero yo a los líderes con sus colaboradores? Una reunión antes de la reunión. Tómate 15 minutos de tu tiempo, por lo menos, dependiendo del grupo que tengas, también dependiendo del tamaño de tu empresa, dependiendo del tamaño de tu equipo, tómate el tiempo de reunirte con ellos previo a la reunión, para hablar de cosas completamente distintas desde el trabajo. Es el espacio que yo llamo, tú que tuviste en empresa grande también, al igual que yo, conoces el espacio del café, el espacio del café, el espacio del pasillo, ese espacio del pasillo, ese espacio del café donde tú te relacionas con tus colaboradores, donde tú le preguntas por su familia, donde tú le preguntas por su estado emocional, ya no existe. Entonces, debes crear ese espacio virtualmente. ¿Qué es lo recomendable? Si convocaste a una reunión, pues únete a la reunión diez minutos antes y conversa con esas personas diez minutos antes sobre cómo está su familia, cómo está su perrito, qué planes tienen para el fin de semana, de qué manera están compartiendo socialmente en estos tiempos de pandemia, una serie de temas que están en el ambiente extra laboral. Eso te permite fortalecer las conexiones o los vínculos emocionales con cada uno de tus colaboradores. Qué excelente, qué maravilla el tratar de encajar estos espacios que eran justamente de reunión de los colaboradores para distanciarse un poco, incluso, bueno, gente que tiene el hábito de fumar, salir afuera a fumar, busca ese momento de desconexión, hacerlo virtualmente, me parece interesante. Sin mezclar, ¿no? Obviamente, el tema de... Sin invadir el espacio, por supuesto, claro. Exactamente, y sin el tema de que, como tú bien decías, que es otro de los males de las empresas, las reunionitis, que son reuniones que no son efectivas y que se alargan por mucho tiempo. Entonces, tiempo a cada cosa, 15 minutos antes para hablar temas muy puntuales y a familiares que no tengan nada que ver con el trabajo y de ahí si entramos a la reunión que nos convoca muy puntual, que también sería para otro episodio del podcast hablar de cómo manejar reuniones. Disponibilidad, sobre todo, no tienes que estar en constante comunicación con ellos, pero sí dejarles muy claro que tú como líder tienes la disponibilidad de atenderles en cualquier momento. ¿Qué mecanismos, y claro, de pronto esta también sería una pregunta como muy genérica, pero ¿qué mecanismos de evaluación serían los más prácticos a utilizar aquí en estas reuniones virtuales o en este equipo cuando se trabaja en equipo de manera virtual? Mira, como te dije anteriormente, hay metodologías que trabajan muy al detalle este tipo de, digamos, de contexto, ¿no? y se adapta muy bien a la realidad virtual que estamos viviendo ahora. Como te mencioné, la metodología Scrum, que es una metodología ágil, te permite tener muchos puntos de medición y generar respuestas mucho más rápidas a tus clientes. Sin embargo, para no entrar en detalles muy técnicos, el trabajo, independientemente si es de manera presencial o de manera remota, por supuesto, esto se incrementa de manera remota, está, debes dejar que fluya y verificar resultados, tener hitos, lo que anteriormente en los diagramas de Grant se llamaban hitos, ya no se utilizan actualmente, pero utilizar hitos e establecer tantos puntos de medición como sea necesario, ¿ok? ¿Para qué? Para que eso te permita a ti como líder evaluar los resultados de manera rápida, de manera asertiva y poder corregir en el camino. No esperar llegar hasta el final del proceso para entonces tomar acciones correctivas, sino ser más bien proactivo durante todo ese proceso y estar con ellos en el proceso de aprendizaje. Recuerden que el liderazgo basa mucha de su filosofía en aceptar y corregir errores a medida que se van cometiendo, ¿ok? Entonces, tener muchos puntos de medición es conveniente cuando estamos trabajando de forma remota, respetando, como tú muy bien lo acabas de decir, hay una línea muy delgada entre el espacio privado, las personas en sus hogares y el espacio de trabajo. Entonces, tener muchos puntos de medición te permite a ti evaluar resultados y tomar las correcciones a tiempo con cada uno de los colaboradores. Sí, seguro que sí. Qué interesante, mi querido Sergi, nuevamente agradecerte por tu valioso tiempo. Con esto nos quedamos, con manejarnos de manera proactiva, de buscar varios puntos de medición, de ser empáticos, de buscar un buen canal de comunicación con aquellos colaboradores y tratar de ser, de entender lo que está viviendo la otra persona, ¿no? antes de que nos entiendan a nosotros. Mil gracias, mi querido Sergio, por tus valiosos conocimientos, tu tiempo y pues seguramente del otro lado la gente querrá contactarte. ¿Dónde podemos hacerlo? Claro que sí. Bueno, mis redes sociales en todos lados me van a conseguir como IntelliCoach, Intelli como inteligente y Coach de Coaching. Allí pueden ver mis videos, próximamente estaré trabajando unos talleres de crecimiento personal fabulosos y voy a trabajar este tema de liderazgo remoto de manera profunda, un taller que dura cuatro semanas, pero bueno, a través de mis redes sociales pueden estar enterados de eso. En Facebook, LinkedIn, que es una red profesional, estoy muy dedicado a LinkedIn, me pueden conseguir como IntelliCoach en todas las redes sociales. Genial, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para que queden en las notas del programa y así aquellas personas que quieran tomar apuntes y estar en contacto con Sergio, pues lo encuentren ahí. En todo caso, nuevamente mil gracias mi querido Sergio y gracias también a la audiencia por escucharnos en todos los podcasters de Saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse a los cursos de Saben dentro de catiaman.com. Si tienen dudas, comentarios, ya saben, en el formulario catiaman.com slash contactar. Un placer estar aquí con ustedes y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. 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 Chau.